A punto de ser historia pero negativa, Mazatlán Femenil les ha puesto de convertirse en el peor equipo en la historia de la Liga MX Femenil, ya que a falta de una jornada por disputarse, únicamente ha sumado un punto, algo que nunca había ocurrido antes. Las cañoneras han sufrido a lo largo de este torneo. Para sacar puntos, esto se ha visto reflejado en la única unidad que han logrado cosechar durante este torneo hasta el momento. Esa cifra las está colocando como el peor equipo en la historia del circuito rosa respecto a la obtención de puntos. En caso del que Mazatlán no logre darle la vuelta a esta situación en la última jornada, estaría superando lo conseguido por Veracruz en el Apertura 2017, el cual fue el primer torneo de la Liga MX Femenil. En aquel entonces, el tiburón únicamente pudo recolectar dos puntos después de los 17 partidos. Desde entonces, equipos como Morelli en el Cláusura 2018, Nick Axel en el Apertura 2018, Apertura 2019, Apertura 2020 y Apertura 2022, además de Querétaro en el Cláusura 2020, Atleti de San Luis en el Cláusura 2021 y Juárez en el Apertura 2021 y el Cláusura 2022, han ocupado el último lugar de la tabla general en un torneo. Incluso las cañoneras también han pasado por esta situación al haber cosechado cuatro puntos durante el Cláusura 2023. Ahora las dirigidas por José Madrigal tendrán la misión de evitar esta tragedia al obtener victoria contra Querétaro este próximo lunes en la Corregidora, inmueble en el que ya saben lo que es sacar los tres puntos, ya que lo consiguieron durante el Cláusura 2021 al imponerse por 2-1 con goles de Melissa Ramos al 9 y de Magaly Cortés al menudo 86. Pero dime, ¿crees que las cañoneras se convertirán en el peor equipo en la historia de la Liga MX Femenil? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda que si no te crees verdad o nada en la Liga MX Femenil, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal.